Bueno, continuamos aquí sobre Calle Independencia. Estas son las viviendas Barrio Norte. Y aquí tenemos el río que se ha acercado. Más y más viviendas. Una calle que quedó bajísima. En su momento supo ser muy alta. Y que luego quedó bajísima, bajísima. Como si no se supiera que se iba a venir este agua. Probablemente no en cantidad tan rápido, pero el río venía creciendo. Todo tapado. Todo completamente lleno de agua. Todas las viviendas. Algunas con bolsas de arena. Un poquito acá. Bueno, una situación caótica. Ahí para jugar al water polo. Sí. Aparte del agua, agua sucia. Agua que se fue estancando. Y agua que viene de los desagües. Que va saliendo. De las cloacas. De los pozos negros. Esta es una zona con muchos pozos negros todavía activos. Aquí vemos, bueno, la bomba de la municipalidad trabajando. Y desagotando a los vecinos. Casi ya 25 de mayo. Donde el agua subió directamente a la calle. También una calle que se le quedó absolutamente baja. Ahí está. Y todo en uso.